Ña, 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 el bómporo, el bómporo, Ña, 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 el bómporo ¿Qué tal amigos de los jeques del balón? Bienvenidos a un video más, cuartos de final de vuelta Cruz Azul contra los Tigres Aquí estamos señores con la ilusión intacta, Cruz Azul rumbo a la novena y hoy lo ganamos 2 a 1 ¿Hay modificaciones en alineación o juega Orbelín Pineda? Sí, no, no juega por una molestia muscular, pero va Elías, yo confío 100% en mi patrullero wey Vamos a ver cómo nos va en estos cuartos de final de vuelta, prácticamente tenemos Jump ya adentro ¡Vamos a verlo! Ya pasaron 29 minutos del primer tiempo, Cruz Azul contra Tigres en la cancha del Estadio Azteca, Roscas wey Sí, donitas, para el café, Cruz Azul está cumpliendo con el trámite wey, el que está obligado es Tigres Pues hasta ahorita lo estamos haciendo muy bien Sí, siempre y cuando Tigres no nos esté apedreando el rancho, este escenario es el que nos favorece Ya prácticamente nos comimos 30 minutos, la más peligrosa la hemos tenido nosotros Así que si esto sigue como va, seguimos en el rumbo a la novena Madrugana, Cruz Azul, disparo de dueñas que pega en el larguero wey No mames, nos salvamos wey, gracias al poste wey Pues igual le traemos el trébol de 4 hojas, la suerte del campeón, una nunca sabe También a veces se necesita ese tipo de suerte para campeonar señores Minuto 37, Cruz Azul contra los Tigres, cuartos de final, aprovecho para lanzar nuevamente la promoción Playera del Cruz Azul en 300 pesos, 300 varos, 300 varos, 300 varos Si la quieres, manda whatsapp, ¿qué te está pareciendo el partido wey? De trámite creo que el Cruz Azul lo ha sabido Ibar wey, sin embargo ya tuvimos un susto bastante bueno Y va a ser un golazo de dueñas Jugada a favor de la máquina Piojo, el varado le pega y pasa rozando el poste wey Jugada peligrosa para Cruz Azul wey Yo la vi dentro wey, Piojito la quiere intentar y ahorita cae su gol papá Pues ya casi acaba el primer tiempo, seguimos con nuestra ventaja, 0 a 0, nada para nadie Arranca el segundo tiempo, Cruz Azul contra los Tigres, 0 a 0, nada para nadie aún Pero Cruz Azul con un pie y medio en las semifinales Tendría que ser un segundo tiempo medianamente de trámite wey, yo espero que Cruz Azul anote Jugada a favor de los Tigres, remate de cabeza de Gignac, que se estrella en el poste wey Tenemos que mejorar en la zona defensiva wey, no podemos permitir que Tigres tenga esas jugadas wey Ya tuvimos dos al poste al día de hoy, la suerte del campeón nos sigue protegiendo Dos cambios por parte de la máquina, se va el Piojo Alvarado de partido discreto Y también se ve a Elías Hernández, entra el Shaggy Martínez y también entra Jotun wey Yo creo que es para controlar el medio campo wey, no le puede estar cediendo tanto a Tigres El anjundia que le puso el Shaggy en la ida wey, fue de asombrarse wey Pues vamos a ver si con ayuda del Shaggy y de igual manera de Jotun podemos marcar un golecito Para llevarnos más tranquila esta fiesta Cambio a favor de la máquina, entra Santi Jiménez, se va cabecita Este chavo nos va a dar la novena wey Creo que cabecita Rodríguez ya hizo lo que tenía que hacer Quedan 20 minutos y se viene la novena señores Vamos a ver la magia de la repetición, marcan penal pero me parece que es afuera o no, no sé No sé, ni siquiera si era falta wey No, si, si es falta wey, si le da, la falta empieza afuera wey, la termina adentro wey Vamos a ver la magia de la repetición Creo que Pablito Aguilar levanta un poquito más la pierna de manera innecesaria Vamos a ver que decide el árbitro La magia de la repetición, un descuido Le pega en la pierna pero no sé si es adentro o es afuera, el bar lo va a definir Están revisando la falta porque la falta es afuera al parecer Ahí está esa toma pero no sé qué criterio sea porque la barrida termina hasta adentro Vamos a ver la magia de la repetición No sé si es fuera de lugar Para empezar es fuera de lugar wey Fuera de lugar de guiñac, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta, es fuera de lugar de guiñac Vámonos, cero cero papi Vete a cambiar tu pantalón wey porque si te vi un poco zurrado wey No, me molesta wey que es innecesario este tipo de situaciones Pues a mí me parecía fuera de lugar en primer medida pero aún así revisan también la falta Ahí se ve claro que la falta es afuera Ahí me parece fuera de lugar, no sé qué opinan ustedes Está cantadísimo que es fuera de lugar Ya fue a revisar el árbitro Está un poco confusa pero para eso tienen al bar Ellos son los especialistas Vamos a ver qué hace Ya la revisó en el bar Y Falta Falta fuera del área Para eso está el bar, para resolver esos problemas Y pues creo que nos salvamos un poco wey Si, la verdad es que si Yo pensé que había visto el fuera de lugar pero no Si fue a falta y pues nos salvamos de un penal wey Minuto 82, segundo tiempo Tiro centro Uff ¿Por qué quita las manos mi Chuy? ¿Qué le pasó a Chuy Corona? ¿Por qué no mete las manos? Por eso luego le dicen que no tiene mano chingar Error de Corona No te puedes equivocar wey Ahorita lo estás haciendo con un partido en el que traías ventaja Imagínate si lo hace en otra instancia wey Creo que Chuy se confía wey ¿Por qué no mete las manos? ¿Qué reclamas? Y todavía lo que me molesta es la risa No me gusta que se ría wey ¿Qué reclamas? Qué necesidad wey Sigamos Minuto 84, venga Cruz Azul Minuto 84, vamos a ver Creo que es muy tarde en este gol de Quiñones Tienen que meter otros dos Pero pues vámonos con cuidado Y entramos a lo bueno Minuto 90, Cruz Azul Tiene la ventaja Tigres va ganando por uno Amonesta Naguignac Una locura lo que está pasando en la cancha wey Si, yo pensé que nos íbamos a ir 0-0 wey Se equivocan en defensiva No me queda seguro si es Corona o es Pablito Se equivocaron Entonces a remar No contra corriente wey Es darle salida a estos últimos 5 minutos nada más Tenemos que aprender a manejar estos marcadores No sabemos cuándo más tengamos que manejar un marcador así Así que hay que calmarnos Hay que hacerlo con calma Y este partido se saca sin inconvenientes Minuto 93 Cruz Azul sigue perdiendo este partido Pero tiene el pase en la bolsa Se ve imposible que Tigres lo saque Y lo dije el video pasado Los enanos nunca crecen Este partido se gana prácticamente con la camiseta puesta wey Si, esta serie se resolvió desde la ida Me parece que el partido estuvo más cerrado de lo que se esperaba Pero pues bueno estamos en semifinales Nos vemos contra Pumas el jueves señores Si uno quiere ser campeón Tiene que aprender a sufrir y a trabajar este tipo de partidos Hoy tuvimos la ventaja La trabajamos bien Un error es el que hace que Tigres meta un gol ahí por descuido Y lo demás Cruz Azul se vio mejor Porque Tigres no te genera ni una de peligro Solamente hubo por ahí un poste de dueñas a larga distancia Y se viene la novena señores Un equipo que tiene casta de campeón Tiene que aprender a sufrir Pues bueno señores Se acabó el partido Tigres gana 1 a 0 Pero no es suficiente para detener este barco Que va con rumbo a la novena Próximo rival Los Pumas Seguramente jueves y domingo Seguimos en el rumbo a la novena Quedan 4 partidos Landero Si falta jugar 4 finales todavía Mucha gente a lo mejor no le pudo gustar el desempeño de hoy Yo me voy contento No se sufrió Y nos vemos el jueves en la ida contra Pumas Lo más importante es avanzar De nada sirve generar un fútbol atractivo si no clasificas Hoy estamos en semifinales Se viene Pumas Hoy ganamos porque somos mejores Porque la grandeza de una playera pesa Y se viene la novena Suscríbanse al canal y nos vemos pronto